Vamos con salsas, tortilla, jocambito y chile Ya llegó la hora de comer el plato más típico de todo Limón El rice and beans que es este que está aquí Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien Amigos, el día de hoy nos vinimos hasta la provincia de Limón Para dar inicio a una nueva sección en este canal Que se va a tratar de probar diferentes comidas en diferentes lugares Y nos vinimos a esta provincia para iniciar Porque esta es la provincia que tiene la comida más diferente A todas las demás provincias del país, según lo que leí Porque la comida limonense se caracteriza principalmente por ser muy especiada Y además porque tiene influencia de muchas culturas Es una historia muy larga que daría para hacer otro video completo Tiene que ver con que este es el puerto donde llegaban los inmigrantes Que venían a este país Tiene que ver con la construcción del ferrocarril y demás cosas Que como les digo, se extendería demasiado Pero la comida se ha visto influenciada por la cultura china La cultura africana, jamaiquina, hindú, etcétera, etcétera Entonces vamos a estar probando diferentes platos de esta gastronomía También vamos a recorrer todas las principales playas de Limón Así que suscríbanse y activen las notificaciones Para que se den cuenta cuando publiquemos los siguientes videos Y dicho esto, vamos a iniciar con el recorrido de comidas De hecho no sé qué nombre le vamos a poner a esta sección Así que díganme ustedes en los comentarios qué nombre le ponemos Amigos ya estamos en el primer lugar donde vamos a probar el primer platillo limonense Cabe recalcar que todos los lugares y todos los platillos que vamos a probar Me los recomendaron ustedes Así que este que tienen aquí se llama pochinche Me dijeron que es un platillo completamente común aquí en Limón Lo que trae son frijoles molidos, espagueti, ensalada, bistec con cebolla y dos patacones Y la bebida es miel, es jengibre con tapa dulce y limón Tengo que decir que nunca he probado ninguno de los dos Entonces vamos a ver cómo está esto Yo no soy un experto degustando ni mucho menos Más bien esta es la primera vez que hacemos esta sección Así que les voy a dar mi humilde y sincera descripción de esta delicia que tenemos aquí También tengo que decirles que a mí me gusta probar todo, sentir todos los sabores Entonces vamos a agarrar una cucharada cargada de todo Está muy bueno Está muy bueno Ahora para bajarlo vamos a ver cómo está la hiela Está rico porque es un sabor bastante fresco Al final del trago se siente el jengibre y como que refresca el paladar Está muy bueno, muy muy bueno Incluso ya al rato, al rato de tomar un poco Se siente en la garganta el picante del jengibre Que deja como un picante en la garganta Pero está muy buena la hiela Del bochinche les puedo decir que como normalmente estamos acostumbrados a comer arroz y frijoles en todas las comidas El sabor que le da los frijoles molidos a todo lo demás es muy bueno Porque como que todo lo demás se embarra de frijoles y agarra ese sabor buenísimo de los frijoles molidos Y ahora vamos a ir a buscar el siguiente platillo limonense Amigos ahora vamos a probar algo que muchos de ustedes me dijeron que probara que son los mogambitos Me acaban de decir que esto se compra por gramos Y en gramos valen mil colones Es prácticamente como pollo frito pero aquí lo arreglan un poco diferente Y además le agregan al empanizador especies características de limón Entonces vamos a ver a qué saben Arréglelo con todo lo que tenga madre Con todo lo que le pongan aquí Ya estamos listos con los mogambitos Como pueden ver tiene el chile Tiene salsas, tiene tortillas Y tiene pollo frito Así que vamos a entrarle con todo A ver a qué saben Vamos con salsas, tortilla, mogambito y chile Está demasiado bueno De verdad que está demasiado bueno El chile le da un sabor demasiado rico Y definitivamente es cierto lo que me dijeron El pollo frito es muy diferente al que probamos en otros lugares del país Buenísimo Amigos no es para que el mogambito está demasiado bueno Creo que la clave está en revolver todo En pedir que venga completo Porque esa mezcla de sabores es lo que lo hace tan rico Y me acaba de decir la muchacha que vende aquí Que esto lo compran demasiado Que todo el día pasan comprando mogambitos Así que después de haber probado esta delicia limonense Vamos a ir a ver cuál es el siguiente platillo que nos espera Amigos ahora nos vinimos a 45 kilómetros del centro de Limón Que es donde estábamos Nos vinimos para un lugar que se llama Cahuita Y nos vinimos hasta aquí específicamente a buscar este lugar Que se llama De La Rita Pati Porque nos dijeron que aquí venden el mejor pati de toda la provincia Entonces ustedes se podrán estar preguntando ¿Qué es el pati? ¿Y a qué sabe? Yo también me estoy preguntando lo mismo Así que vamos a ir a ver qué es y a qué sabe el pati Buenas Buenas Me dijeron que aquí venden el mejor pati de limón ¿Es cierto? Sí Sí Pero es que ya se acabaron ¿Ya no tiene? Ay no puede ser Ya no hay ¿Qué tiene? ¿Qué tiene ahorita? Tengo los de piña El de piña es como el pati Solo que rellene el piña Pati pero relleno de piña Amigos acabo de llegar al lugar que nos recomendaron Pero me dijeron que ya se acabaron los patis Son tan buenos probablemente que ya se acabaron Sí Me regalo uno de esos De piña Amigos como les dije no había pati del que me dijo ella Que era el original El que normalmente se vende Que es relleno con carne molida Este que está por aquí Es relleno con piña Entonces Entonces si ustedes son de limón Y este que viene relleno con piña No tiene nada que ver con el original Les pido una disculpa Pero esto es lo que había Me dijo que ya A esta hora ya no tiene nada Entonces Vamos a ver a qué sabe este Este vale 7 Texas Y Entrémosle Entrémosle a ver a qué sabe Está rico Y es que La piña A diferencia de lo que Normalmente uno prueba de piña No es mermelada de piña Son como Trocitos enteros de piña Eso le da un sabor muy rico La masa Es normal Realmente la siento Completamente normal Como el del pan Que uno normalmente compra En el súper Y es un poquito más seca Y obviamente Sabe un poquito diferente Porque es Casera Es más rica Pero sí Lo que está muy rico es Como les dije Esa piña que viene En trocitos Está Está muy rico el patín Y ahora Después de haber probado Esta delicia de patín Vamos a ir por el siguiente Platillo Limonense Amigos Y ahora Seguimos avanzando Y en este momento Estamos prácticamente Llegando a Puerto Viejo De Limón No se preocupen por los lugares Porque en el siguiente video Les voy a explicar bien Cómo es toda la cuestión Para venir a Las playas de Limón Así que Suscríbanse Para que no se pierdan En el siguiente video Y ahorita Paramos a la orilla De la calle Para comprar Pambón En un puesto Que nos encontramos Aquí a la orilla Buenas Mi amigo ¿Tiene Pambón? Pambón no No tiene a la venta No había Pambón En este puesto Entonces vamos a ir A otro puesto Que nos acaban de recomendar Eso mi hermano Pura vida Todo bien Tiene plantinta No tiene Y Pambón Amigos Avanzando y avanzando Por el camino Iba buscando Diferentes platillos Que ustedes me recomendaron Quería comprar Como en la orilla De la calle Y así Pero resulta Que estaba todo agotado Al parecer La comida aquí Es demasiado buena Estaba agotado En todo lado Entonces voy a tener Que seguir con este video De comida mañana Entonces lo que van a ver A continuación Va a ser en otros días Con otra ropa y demás Para que no les parezca raro Amigos Tengo que decirles Que los platos De los que tenía Una lista obligatoria Que tenía que probar Me faltó probar El Pambón Y el Rondón El Rondón Fue algo muy inusual Porque no había En ninguna parte Como que aquí en Limón Hay un día especial En el que hacen Rondón No sé si es el mismo día En todo lado O si cada soda Y cada restaurante Tiene un día diferente Pero lo hacen Como en un día especial Y no lo logré encontrar Así que una disculpa A todos los limonenses Que están viendo Este video Amigos Aquí seguimos Con la ruta gastronómica Y ya llegó La hora De comer el plato Más típico De todo Limón El Rice and Beans Que es este Que está aquí Pero ahora va a estar Mucho más interesante Porque en el futuro Se nos unió Una integrante más Que es Jimena Es una boliviana Viene de Sudamérica Entonces vamos a ver La reacción mía Que soy aquí De Costa Rica Y la reacción De Jimena Que no tiene nada Que ver con Costa Rica Al probar La comida caribeña Y que trae El Rice and Beans El Rice and Beans Es arroz Frijoles Patacones Ensalada Y pollo Pero no es Un plato normal La preparación Es la clave Para el sabor caribeño Que tiene Entonces ya les voy a explicar Como es la preparación Del plato La preparación Que me la acaba de dar Juanito Que aquí la tienen Es un integrante Que van a ver Más adelante En los siguientes videos Es la siguiente Se hacen los frijoles En olla de presión Después se pasan A una olla Donde están todos los olores Y además aceite de coco De coco rallado A mano En una lata de zinc A la que se le hacen Los huecos con clavos Aquí el cocinero Me facilitó El utensilio Del que les estaba hablando Con el que se raya el coco Y es este Vean lo que les dije Es completamente Artesanal Hecho en casa Me cuenta Juanito Un local Y el cocinero también Que si no se hace Con esto No sabe para nada igual Entonces tiene que ser así Rayado a mano Ahí se hierven los frijoles Y ya una vez Que esa mezcla está hecha Entonces se le pone El arroz Se mezcla todo Y el pollo Es hecho Con aceite de coco Y azúcar Primero se hace El aceite de coco Y el azúcar Después se mete el pollo Y es lo que le da Este color Y me imagino Que un sabor Que ya nos vamos A dar cuenta Ahora si Vamos a ver Como está El rice and beans Demasiado rico El sabor Que le da el coco Marca toda la diferencia Demasiado Demasiado bueno El rice and beans Que le parece Dime Duele Mejor que el pinto Acaba de meterse En un problema Con todo Costa Rica Además Para todavía Agregarle Más sabor Nos dan una Chilera Hecha en casa Nada más Imagínense Lo bueno Que está esto También les puedo decir Que este plato No es seco Es como húmedo Probablemente Tiene esa misma salsa Con la que se prepara Y es un sabor Único Ese coco Le da un sabor Demasiado rico Y todavía Con chile Ni hablar El costo De este plato Del rice and beans Es de 3 mil colones 3 mil 500 Con fresco Demasiado económico Y demasiado bueno Solo que Tuvimos un problema Parece que a Jimena no le gustó Jimena pidió Un rice and beans Vegetariano Le pidió Un rice and beans Carnívoro Pero yo creo Que este pollo Caribeño Podría hacer Que Jimena Se haga carnívoro Bueno amigos Míos Después de probar El plato Más típico De limón El rice and beans Súper recomendado Acá esta soda Se llama Soda los títeres Está a la orilla De la calle La comida Realmente está Muy muy buena Hecha en casa Mejor dicho Aquí se acaba El video Hoy Espero que lo hayan Disfrutado Tanto como yo Díganme Que les parece Esta nueva sección Tengo que decirles Que es la primera vez Que hago algo así Entonces No sé Cuéntenme Cuéntenme En los comentarios Que les pareció Y nos vemos En el siguiente video Pura vida Chau